Ay, entre tú y yo Un tierno idilio que me hará renacer Porque tus labios van sedientos de amor Y es que mis besos no han podido tener Huyes de mi ser Porque aún concibes lo que es fidelidad Falsa palabra con que ahuyentas la fe Que mi cariño te ha sabido inspirar Tú sabes muy bien Que en cada sueño no has podido habitar Que te me entregues en inútil placer Vanos intentos por calmar tu ansiedad Te derrotarás